Por unanimidad de votos, el Cabildo de Benito Juárez aprobó la declaratoria del 2024 como Año de la Familia, con el fin de que cada acción, política pública y programa social que emprende el Ayuntamiento de Benito Juárez sea para beneficio de este segmento. Durante la 56ª sesión ordinaria, realizada en la Sala 20 de abril, la primera de este año, la presidenta municipal, Ana Patti Peralta, manifestó que así como Cancún es la casa de todos, las sociedades evolucionan y se adaptan a nuevos tiempos, por lo que tienen caídas estos círculos sociales tradicionales y no tradicionales que ya tienen los mismos derechos. Enfocaremos la transformación en lo más importante de nuestra sociedad, las familias, porque es el núcleo central de donde se fomentan los valores y se forjan las nuevas generaciones, comentó. De la misma forma, Ana Patti Peralta indicó que se logrará con más espacios para la sana convivencia, la cultura, el arte y el deporte, obras de bienestar y actividades para que sus integrantes crezcan juntos y vivan momentos importantes, ya que de esta forma ayudará también a la construcción de la paz, reconstrucción del tejido social, porque de eso depende el futuro de Cancún. Trabajemos sin descanso por este objetivo, transformando Cancún para tener más familias fuertes, familias sólidas, familias felices, finalizó. Para Notivisión, Leonardo Hernández.